¡Ay! Con tus recuerdos Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que aún soy parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mientera yo te la daría Solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Mira, aquí está tu negrito Esperándote Baby Aunque sé que no me quedan esperanzas Es bonito imaginar cómo sería Si me dieras ese amor que me hace falta Para consolar mi herida Necesito para continuar viviendo Engañar mi corazón con la mentira De pensar que aún soy parte de tus sueños Y que tengo tus caricias Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mientera yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor ¡Ay! 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 y y y y Baby Sin un poco de tu amor yo me muero de dolor Te aseguro que me muero si no tengo tu calor Sin un poco de tu amor yo me muero de dolor Si me faltan tus caricias y no tengo tu pasión Sin un poco de tu amor yo me muero de dolor Siempre quiero tenerte cerca de mi Sin un poco de tu amor yo me muero de dolor ¿Para qué quiero la vida sin tu amor? Sin un poco de tu amor, sin un poco de tu amor Sin un poco de tu amor, sin un poco de tu amor